Entonces, primeramente empezaría con sabiendo de qué sectores son. Esta certificación básicamente se va a centrar en el rubro de alimentos. Entonces, es una certificación basada en el sector de la industria alimentaria. Y por ende, hay ciertas pautas que a medida que voy a ir desarrollando, si no entienden, me lo dicen, porque de repente son de otros sectores. Entonces, ¿alguien ha oído hablar de la certificación BRC o qué es el BRC? ¿Nada? Sí, hay varios, sí, qué bueno. ¿Y son del sector de alimentos? ¿Quiénes son del sector de alimentos? Ya casi todo el público, muy bueno, bien, bien. Entonces, vamos a estar en sintonía, creo, con lo que vamos a ir hablando. Ya entonces, vamos a desarrollar estos cuatro puntos. Obviamente, de manera muy… vamos a dar ciertas pinceladas a estos cuatro puntos y nos vamos a enfatizar en lo que realmente implica el que podamos obtener una certificación o si queremos alcanzar un reconocimiento de este tipo de sistemas. Ya para lo cual, necesitamos saber un poco cómo nos estamos manejando, cómo se maneja a nivel mundial la situación en lo que es los alimentos. Entonces, sabemos que los alimentos necesitan ciertos cuidados porque afecta, tiene que ver mucho con el tema de la salud y si es salud, estamos hablando de enfermedades, ¿no? Entonces, si no se tienen los cuidados en la manipulación, en lo que se procesa y todo lo que tenga que ver en la cadena agroalimentaria, desde lo que se capture o lo que se tenga como materia prima de campo o de lo que es agro o de lo que es pesca o ganadería. Entonces, el cuidado empieza desde ahí. Ya, entonces, a nivel mundial, en el sector de los alimentos, lo que se está tratando de hacer es poner dos cosas como puntos importantes. El tema de la seguridad, visto desde lo que es la inocuidad, que son sinónimos, y desde el punto de vista de la calidad. Entonces, las dos cosas van conjugadas. Podemos ver ahí una definición de qué se entiende por el tema de seguridad alimentaria. Entonces, la idea es, en este caso, todo el que intervenga en la cadena agroalimentaria, de alguna parte, algunos pueden ser abastecedores de materia prima, pueden ser los, el intermediario, la planta que procesa, la empresa que va a exportar, una vez que llegue al lugar de destino, los que se van a encargar de distribuir el producto hasta que llegue hasta el punto donde se pueda comercializar y llegue a las manos del consumidor. La idea es que ese alimento, en todo ese trayecto que va a pasar, va a pasar por diferentes manos que le llaman la cadena agroalimentaria, no pueda ser afectado o no pueda ser contaminado. Entonces, la idea es buscar que ese alimento sea inocuo. ¿Inocuo para qué? Porque, obviamente, si es un alimento, va a ser consumido por personas. Entonces, por ende, lo que se busca es que estas personas no se enfermen. Entonces, la inocuidad es la garantía, la seguridad que uno busca en un alimento, en este caso, como fin en que el consumidor no sea afectado. Pero, a la vez, también uno busca ciertas características del alimento. En este caso, viene la palabra lo que es calidad. Y la calidad es el cumplimiento de algunas partes específicas que, en este caso, no afecten la reputación, en este caso, del negocio. No, temas de calidad podrían ser tamaño, calibre de algún producto, algún vegetal, color, forma, aspectos que no son agradables para el tema del consumidor. Entonces, por ende, la calidad también va a proteger un poco el negocio, la marca. Entonces, como fin último de estas dos cosas, es tener alimentos seguros. También cuidemos el tema del ambiente, el tema de la responsabilidad del medio ambiente. Los servicios que se brinden sean agradables y, por ende, lleguemos a tener una satisfacción con el tema del cliente. Entonces, eso es lo que se busca hoy en día. Entonces, ver el tema de la inocuidad y también velar por la calidad del producto que se va a vender. Sin embargo, hoy en día, siguen habiendo problemas en el tema de seguridad alimentaria. Ahí podemos ver algunos ejemplos, sucesos que se han dado. Podemos ver ahí con historiales de fecha. Reportes que han habido problemas con productos que han llegado a destino y que se han detectado que ha tenido algún problema de contaminación. Y, por ende, ahí se habla de algunos peligros. Por ejemplo, el primero, en el 2011, vemos un suceso en palta, congelada, causado por la listeria, que en este caso es un peligro biológico. Esto ha sucedido en Estados Unidos. Y si vamos viendo ahí, vemos prácticamente una gran parte son productos del agro que han sido afectados. En este caso, cuando han llegado a manos del consumidor, se ha detectado que tenga algún problema, un peligro. Espárragos, en el tema de pesticidas. Sabemos que en el agro, la planta, lo ideal, lo bonito sería que crezca solito y no le pase nada. Sin embargo, pues, por la zona donde se siembre el producto, está afecto al medio y, por ende, hay plagas. Y para combatir esas plagas, se utiliza ciertos productos. Entonces, la idea es buscar productos amigables. Pero, sin embargo, cuando hay descuido de cuánto se aplica, si no se respeta el tiempo de carencia, de darle, una vez que apliqué, darle por lo menos un mes antes que coseche, si se descuida esa parte, el producto puede ser contaminado con algunos pesticidas, como vemos acá en espárragos. Y al igual con alcachofa, esta ya es una conserva, entonces acá se ha detectado metales pesados, que puede, la fuente de contaminación podría haber sido de repente, en este caso, el agua, el suelo. El suelo también es una fuente de contaminación de metales pesados. Y en el Perú vemos que tenemos algunas zonas mineras. Y en los lugares donde se extrae algún mineral, pues, puede haber metales pesados. Entonces, ahí es saber cuáles son las condiciones donde se está haciendo esa siembra y qué posibilidades hay de que se pueda contaminar con metales pesados. Entonces, en las alturas, pues, zonas donde hay minería de extracción de oro, tenemos algunos problemas de algunos metales, en este caso el mercurio. En otras extracciones, el plomo. Entonces, son elementos que, al consumirlo, en este momento no nos hace nada. Va pasando el tiempo, sigo consumiendo el mismo producto, con la presencia de estos metales pesados, y llega un momento en que se va acumulando en nuestro organismo, en alguna parte. Y normalmente dicen que busca lugares donde hay alto contenido de grasa, en algunos órganos. Entonces, llega un momento en que los niveles son tan altos y que se puede, se desata como una consecuencia en algún problema, un cáncer a algún organismo. Entonces, esto es un poco complejo de detectar realmente en qué momento te causa el daño, la enfermedad. Este es a largo plazo. A diferencia de lo que es un microorganismo que si fuera la listeria, para el caso de la palta. Eso sí se manifiesta en el momento. Un día, dos días, hasta tres días podría pasar, y este microorganismo se manifiesta con algún problema que nos va a causar. En este caso, una enfermedad, una infección. Entonces, en los cítricos también, igual vemos pesticidas, abuso de algunos elementos seguro que han sido detectados. Se vuelve a suceder en palta, pero ya es una palta entera, listeria. Este es un microorganismo. En alcachofas, en conserva, el Clostridium botulinum, que en este caso, esto sí llega a la presencia de este elemento, que es el botulismo. Este sí llega a matar. Entonces, si supera los niveles, es prácticamente como una toxina. Entonces, si consumimos este producto y tenga la presencia de este microorganismo que ha producido la toxina, sí nos puede llegar a matar. Y sobre todo a las personas más sensibles, que en este caso serían los niños, algún enfermo, embarazada. Entonces, hay que tener cuidado con las conservas. Fijarse bien la fecha de vencimiento, en qué condiciones se encuentra, si están achatadas, hinchadas. En el reporte que vemos acá, el 2005, sigue habiendo uvas, pesticida, y en la maca, metales pesados que se han encontrado. Hoy en día, Perú ha subido, ha incrementado su exportación en uva. Creo que estamos bien ranqueados en la última campaña. Entonces, sin embargo, hay que tener cuidado con estos peligros. Sobre todo en los vegetales, el peligro que está muy presente es el peligro químico. El abuso de los pesticidas, metales pesados y algún elemento más que pueda aparecer en el uso que se aplica en los fertilizantes. O cosas que uno usa para que el producto no esté afecto a plagas. El otro caso es para mejorar el rendimiento, porque también uno quiere mejorar el rendimiento y le aplica ciertas cosas. Entonces, ahí es no abusar de ello. Otros problemas que vemos en el tema de seguridad alimentaria, acá vamos a ver, dividido en tres tipos de peligros que normalmente se van a manifestar en lo que es alimentos. Los peligros biológicos son netamente los microorganismos, en gran parte. Y en gran parte, el que nos afecta son un grupo de bacterias llamados patógenos. Y acá vemos un reporte que se ha dado desde el 2009 hasta el 2013, que se ha ido manifestándose, por ejemplo, un brote de un problema de un alimento al haber sido consumido y causado por estas bacterias. Vemos acá en números un brote que ha habido en un peligro biológico, 2.545 personas que lo reportaron. Y traducidos en enfermedades, 52.750. Esas enfermedades, si son graves, la persona llega a ser hospitalizada. Ahí vemos un reporte de 3.552. Y si eso se va agravando más, llega la muerte. Vemos que en los peligros biológicos causados por estas bacterias patógenas, 99 personas que han fallecido. El otro peligro que le sigue son los peligros químicos, que ahí están los metales pesados, los pesticidas, algunos alérgenos. Los brotes que se han reportado, 163. Enfermedades que han pasado, estos brotes traducidos en enfermedades, 663. Y vemos lo más grave, 5 personas que han fallecido. En los físicos, normalmente es bien difícil de que se reporten. No se ha colectado información. Y desconocidos hay otros. Esto es gracias a que los consumidores lo reportan. Pero normalmente en nuestro país, por ejemplo, no conocemos mucho sobre esto. Por ejemplo, ¿quién reporta? Alguien que haya tenido un problema con una infección o una intoxicación alimentaria. Nadie, ¿no? La gran mayoría no va al centro médico y no dice, tengo esto. Normalmente lo que hacemos es, vamos a la botica o a la farmacia y le decimos los síntomas que tenemos, ¿no? Un fiebre, cólicos, o en este caso podría ser una diarrea. Y nos recetan, ¿no? El Bactrin y otra medicina, en este caso, para calmar esa molestia que tenemos. Y ahí quedó, ¿no? Un día, al segundo día ya estoy mejor, al tercero ya, como si no hubiera pasado nada. Pero no lo reportamos. Y entonces, al no reportarlo, no conocemos los casos que pueden suceder. Entonces, estos son reportes de Estados Unidos. En Estados Unidos, normalmente sí se reporta. O sea, tienen una cultura de reportar. Entonces, eso ayudaría mucho a nuestro sector, a Perú. Saber realmente cuáles son las enfermedades que la mayoría tiene. Entonces, el Ministerio de Salud tiene algo de data, ¿no? Pero no está muy específico, ¿no? Otros problemas que ha habido es retiro de alimentos. Estos retiros son ya cuando llega a manos del consumidor o en el centro comercial que se detectó que hubo un problema. Entonces, lo que dice la regulación de algunos países es que se tiene que retirar. O sea, tú tienes que colectar el producto porque ha habido algún problema que va a afectar con el tema de la salud del consumidor. Entonces, acá podemos ver, hay un reporte que se ha hecho de tres años. Del 2010, el 2011 y el 2012. Y los problemas fuertes que hoy en día en recolecta de producto, en retirar el producto, son los alérgenos. Ese es el que está más arriba. Y hoy en día se está dando mucha importancia a los alérgenos. Pero son los alérgenos causados por un grupo de alimentos. Ya que es casi el 90% de los alérgenos que hay. Hay otros que son por otro tipo. Estos alérgenos se van a referir al grupo de alimentos. Hay un grupo de alimentos que a algunas personas les causa una alergia. Y la manifestación de una alergia es, no se puede enronchar, le puede dar escozor. Hasta ahí todavía es pasable. Pero sin embargo, esa alergia si va avanzando, llega a matar. Hay personas que pueden morir. Entonces, los retiros de producto, hoy en día, por alérgenos. Que pueden ser un mal etiquetado. O sea, de que no se declare en los ingredientes del alimento, de que hay un insumo, o en este caso un ingrediente, que tenga un alérgeno. Los alérgenos normalmente conocidos, pescado, el trigo, la leche, el huevo, la soya, el maní. Algunos frutos secos que pueden haber. En este caso, pecan, almendra, castaña, coco. O sea, esos alérgenos están presentes en el alimento. No hay forma de retirarlos. Entonces, la única forma de prevenir es que tú avises. Y la forma de avisar al consumidor es poniendo la etiqueta. En la etiqueta debe estar ahí que diga, este producto tiene el alérgeno. Entonces, no, no. Hay personas que saben que tienen la alergia a ese producto y no lo consumen. Pero la gran mayoría no tiene. Entonces, la cosa es informar. Entonces, a veces, algunos ni sabemos que tenemos la alergia. La alergia se va a ir manifestando de a poco. Entonces, en Europa y en Estados Unidos, en esa parte sí se ha desarrollado. Pero sí se sabe, en este caso el consumidor sabe a qué es alérgico. Le han hecho las pruebas de repente. El siguiente que sigue, todavía sigue latente los peligros biológicos. En este caso, la salmonela es un microorganismo, es una bacteria patógena. Sigue causándonos molestias y, por ende, retiro del producto. Y ahí vamos a ver otro, va bajando. La listeria es un microorganismo, una bacteria patógena. El Clostridium botulinum también. También los sulfitos, en este caso, estos se usan mucho en algunos productos por diferentes razones. En el caso de la uva, se usa por el tema de algún hongo, para combatir el hongo. En otros productos, se utiliza para blanquear. Entonces, si hay un nivel de presencia, eso se manifiesta también en el consumidor como una alergia. Y otros materiales extraños, que en este caso nos pueden matar por asfixia. Entonces, si son materiales grandes, obviamente sabemos que nuestras vías respiratorias tienen un tamaño, tienen un diámetro. Si eso es mayor a eso, nos puede destruir. O si fuera algún material extraño, punzo cortante. Entonces, nos puede lastimar. Vidrio, algún metal. Entonces, a raíz de todo esto que va pasando, retiros de producto, enfermedades, muerte, en el mundo se ha ido un poco viendo qué se puede hacer frente a esto. O sea, qué hacer para que al menos el consumidor tenga la seguridad de que no se enferme y al menos pueda seguir consumiendo lo mismo, el mismo producto. Entonces, se juntaron un grupo de un sector grande. En este caso, esta norma es una norma británica. El BRC es un, vemos, el British Retail Consort. Es una norma que nació en el mercado británico. Para asegurar que los productos que se vendan en los supermercados tengan al menos la seguridad de que se esté manejando bien el tema de la calidad y la inocuidad. Es una norma que apareció en el año 98 para un poco ver, mitigar estos sucesos que se han ido dando. Y se siguen dando, no es que se hayan reducido al 100%. Entonces, ¿qué va a permitir esta norma? Que los fabricantes puedan elaborar alimentos seguros y puedan gestionar su calidad. Y por ende, satisfacer al cliente. Eso es un poco lo que busca esta norma. Ya, entonces, los criterios en los que se va a basar esta norma es en el tema de la seguridad, o sea, la inocuidad, la calidad y el cumplimiento de las obligaciones en materia de legislación. Cada país tiene su legislación alimentaria. Perú lo tiene, a través de algunos ministerios. El Ministerio de Salud, a través de DIGESA, vela por el tema de los alimentos que se expenden. Tenemos el Ministerio de la Agricultura también, a través de SENASA, también vela por los productos que se están sembrando, en qué condiciones están. Entonces, así como en el Perú, en los otros países vecinos o en el otro mundo, en Europa o en Estados Unidos, también tienen sus instituciones que van a velar por la regulación de los alimentos que se procesan en ese país o de los alimentos que ingresan. En este caso, nosotros somos exportadores. Exportamos a diferentes partes del mundo. Y uno de los países fuertes que ingresamos y vendemos alimentos es Estados Unidos y la Comunidad Europea. También al país, en este caso, a Gran Bretaña. Entonces, por ende, lo primero que apareció esta norma es pensando solo en ese país. Sin embargo, como la norma al menos trata de ver inocuidad, calidad, ver el tema de la gestión de la empresa para velar y para tener alimentos inocuos, esta norma se fue difundiendo más. Entonces, otros países lo han ido adoptando. Es una norma privada. O sea, cualquiera puede elegir y decir, yo quiero tener esa certificación. Entonces, esta norma cualquiera la puede tener. Entonces, hoy en día, muchos países, en este caso muchas empresas, supermercados, cadenas de supermercados, han empezado a exigir a sus clientes, a sus proveedores, a que empiecen a tener un tipo de estas normas. Una de ellas es el BRC. En el mundo también, lo que está pasando es, con todas estas cosas que suceden, enfermedades nuevas, peligros nuevos, que tengan que ver con los alimentos, entonces, hay un grupo a nivel mundial que marca la pauta en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de inocuidad. Se llama el Grupo GFCI, que es el Grupo de Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. Es un grupo que integran diferentes sectores, pero obviamente todo el sector agroalimentario. Que en este caso pueden ser el grupo de los supermercados, pues el grupo de los fabricantes, que elaboran, que procesan alimentos, y el grupo que brindan los servicios. Entonces, ellos han ido marcando directrices en el tema de inocuidad. ¿Cómo asegurar de que los alimentos que se venden, que se comercialicen, puedan, al menos no puedan afectar al consumidor? Entonces, ellos en un momento, en el año 2000, se crea este grupo, y forman y hacen sus propias directrices. Y entonces, en estas directrices que ellos plantean en su momento, empiezan a comparar las normas que en ese momento habían, en normas referentes a inocuidad. Entonces, al haber hecho la comparación de esas normas, ellos lo que hacen es recomiendan las normas que en ese momento se parecen a lo que ellos plantean como lineamientos. Y entonces, una de las normas recomendadas por este grupo es el BRC, pero no es la única, ¿no? Si en este esquema podemos ver, vemos ahí el IFS, que es otra norma, que es parecida al BRC, pero este es de otro mercado, un mercado más de Francia, Alemania, Italia, España. Sin embargo, otros países también lo adoptan, pero ellos piden, por ejemplo, el mercado francés exige mucho esta norma. Productos que van a entrar a un supermercado piden que tengan esta norma, la IFS. Tenemos también la norma, el SQF, es una norma más americana, también que se parece al BRC. Tenemos también el PRINCE, el Global Gap, que ve el tema de campo, y otras que vemos ahí. Entonces, son normas que en alguna parte van a velar por el tema de la inocuidad. Entonces, este grupo lo que hace es revisa esas normas. Si va con lo que ellos quieren, con su filosofía, con su política de grupo que quieren ver, entonces los recomiendan. Entonces, hay muchas normas que no están ahí, porque algo debe tener de diferente. Entonces, el BRC es reconocido por este grupo. Entonces, lo que se busca es que entre todas esas normas pueda haber armonía, o sea, que busquen el mismo fin. Acá podemos ver un historial de cómo ha ido evolucionando esta norma. Esta norma se crea en el 96. Empiezan a pensar en este mercado británico para ver cómo podían plantear el tema de inocuidad y calidad. Entonces, hasta que en el 98 surge la norma. La primera que aparece es centrados netamente alimentos. Por eso dice Food Safe. Entonces, ese que ven en verdecito, esa es la versión actual. En el 2000, vemos ahí el grupo GFCI se crea y también es recomendada la BRC. A medida que va pasando, van apareciendo otras normas del mismo BRC, pero ya no en alimentos. Vemos que se van a centrar en el 2001 a todo lo que es empaque, envoltura, que se va a usar para alimento. Porque ahí pueden haber peligros también. Entonces, es muy distinto elaborar un empaque a elaborar un alimento. Entonces, por ende, sacaron una norma exclusivamente para materiales de empaque. Pero obviamente que se usen en alimentos. Después, otra norma para los productos que se consumen en los supermercados. Porque sabemos que en los supermercados si se descuide alguna cosa, ¿se puede contaminar o no? Sí, se puede contaminar. En el 2006, aparece ya otra norma enfocada al tema de cómo hacer el almacenamiento y la distribución de estos alimentos. Y hasta que en el 2014 también aparecen otras herramientas más para que los que van usando o quieran tener esta norma, el BRC, puedan tener mejores herramientas. Entonces, hay una herramienta donde hay tipo un tutorial donde te van brindando toda la orientación cómo implementar, qué cuidados debes tener. Y hasta que en el 2016, esta empresa, porque es una empresa el BRC, ha sido comprada por una grande, la LGC, que es una empresa que tiene que ver con todo el tema de la salud. Y ellos ven todo el tema de la investigación y soporte. Porque hoy en día las empresas se fusionan. A nivel mundial, la globalización hace eso. No hay una empresa que sea propia que no haya sido fusionado. En Perú ha pasado eso también. Con la Donofrio, por ejemplo, fue absorbida por una grande. Igual, así sucede en el mundo. Acá vemos los esquemas que tiene el BRC. Entonces, hoy en día tiene seis esquemas. Food, centrado a todo lo que es proceso de alimentos, así sea un proceso primario o un proceso que tiene un nivel de transformación mayor. Tenemos la otra norma del BRC, empaque, lo que es distribución y almacenamiento, porque hay ciertos productos que requieren un cuidado. Productos que necesitan ser refrigerados, frescos, carnes, lácteos. Si no se controla la cadena de frío, ¿qué puede pasar? Se contamina, se malobra y por ende, si yo lo consumo, me puedo enfermar. Entonces, acá también hay que tener cuidado. Y hoy en día, si queremos exportar algunos productos, va en sistemas, en contenedores de frío. Entonces, también hay una norma para esto. Si llega a destino, si es mandado en frío acá, en destino también se tiene que cuidar el frío. Entonces, estos sistemas me pueden ayudar en esa parte, asegurar que en esa parte de la distribución y el almacenamiento de estos alimentos no puede haber ningún problema. Pero también, los brokers, los agentes, los que se encargan de comercializar, ¿cómo escogen a las empresas? Entonces, ellos en alguna parte deberían tener también una responsabilidad. Entonces, el BRC ha pensado también en eso, que los brokers también deberían tener pensar en el tema de inocuidad. No solo es comprar y vender, porque acá se está comprando y vendiendo alimentos. Y ahí vemos las otras dos normas, ¿no? Para productos que se consume y los productos al minorista, en este caso, en los supermercados. Los objetivos que tiene el BRC van a ser cinco. ¿Qué es lo que va a primar hoy en día en esta versión del BRC versión 7? El tema de la inocuidad. O sea, velar de que esos alimentos que se van a procesar y se van a vender y van a llegar al consumidor no causen ninguna enfermedad, ninguna molestia. El tema de la calidad. El tema de la legalidad. O sea, del cumplimiento del tema de las regulaciones en alimentos en los países de destino y en los países donde la empresa procese. En este caso, si nosotros le queremos vender al mercado europeo, entonces yo debo cumplir con mi regulación nacional primero y luego debo cumplir lo que en la comunidad europea tengan como legislación en inocuidad. El otro, el tema de seguridad. Hoy en día sabemos que el alimento es muy vulnerable a que alguien de manera intencionada pueda poner algo, un veneno y nadie se da cuenta porque un alimento la cadena agroalimentaria es grande y es rápida. Si yo pongo un veneno, toda una población en un instante puede estar envenenada y pueda morir. Ese es lo más peligroso, a una bomba. Hoy en día se está poniendo mucho ojo a eso. ¿Cómo te aseguras de que donde tú estás procesando y hasta que llegue al consumidor no pueda ser vulnerable a que alguien pueda de manera intencionada poner algo? Sabotajes. Vemos en el Medio Oriente todos los problemas que hay por el tema de la religión. Sectores muy extremistas que podrían también hacer algo. Hoy en día se está cuidando eso, el tema de la seguridad. La autenticidad y adulteración. La autenticidad quiere decir que ese producto que vas a vender sea tal cual, que mantenga todas sus características. si tú le haces algo, o sea, si tú dices vender A y estás vendiendo Z, estás engañando y por ende el producto es adulterado y si hay una transacción económica eso se llama fraude. Entonces, hoy también en el BRC en este punto se le está poniendo mucho énfasis el tema de adulteración y fraude va de la mano ahí. En nuestra legislación en esa parte estamos en pañales, no tenemos nada sobre eso. Entonces, el objetivo del BRC lo que va a buscar es que el que quiera implementar este sistema tenga que tener presente estos cinco puntos en todo lo que vaya a ser. Entonces, lo que se busca es un poco que las empresas protejan al consumidor y protejan la marca. Porque muchos van a cuidar su marca. Una marca que se desprestigie, ¿cuánto cuesta de que vuelva a tener la credibilidad? Muy complicado, no sé si Gloria va a llegar a superar todo lo que le ha pasado, ha perdido mucha credibilidad. Y en otras empresas grandes les ha pasado lo mismo, entonces, volver a que el consumidor pueda confiar es difícil. Entonces, por ende, este sistema también lo que busca es proteger la marca. ¿Qué beneficios voy a tener si yo implemento? Yo tengo la certificación BRC que sea reconocido a nivel mundial, porque esta es una norma internacional. Estar en el directorio del BRC, o sea, el BRC en su página tiene un link donde yo pueda buscar a cualquier empresa en cualquier parte del mundo si realmente tiene el certificado o no. ¿Ya? Sí. No, 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 hoy en día no solo es exclusivo del mercado británico y de Europa, hoy en día cualquiera lo puede por todas las barreras que vemos, o sea, ve cinco pilares que parecen muy simples, pero el implementarlo y tenerlo y mantenerlo se vuelve complicado y te pone muy buenas barreras en el tema de seguridad, inocuidad y calidad. Entonces, hoy en día lo están adoptando cualquier país. cualquier país. El mercado americano lo pide, el mercado europeo y así, de lo que yo conozco casi es la norma que ahorita está siendo es la más top. Ah, va a depender pues de, ahorita vamos a ver esa parte, cuánto costaría. ¿Ya? Entonces, ¿en qué más, qué beneficios también voy a tener si yo implemento el BRC? me reduce el número de auditorías porque los clientes va a querer ver, visitar tus instalaciones y ver si realmente tienes algún sistema. Entonces, si tú tienes ya implementado y tienes la certificación BRC, como que esas visitas de auditoría por parte de los clientes se reduce porque ya hay una confianza de que tú has sido auditado y has tenido la certificación del BRC porque estás cumpliendo esos requisitos. Hay una confianza en este caso de los clientes porque si ya tienes una norma de estas va a haber algo de confianza. Es decir, al menos estás cumpliendo con inocuidad, calidad, legalidad, seguridad y que el producto sea auténtico, no sea adulterado. Te abre las puertas comerciales, por ende más clientes. Hoy en día en el sector de alimentos la forma de hacer contacto comercial no es precio. El primer contacto que uno tiene es qué tipo de certificaciones tienes. El más básico hasta el más complejo. Pero debes tener algo. Si no tienes, en este caso el cliente te dice que lo busques cuando tengas implementado. Y hoy en día ha quedado en segundo plano el tema precio. Una vez que tengas contacto con el cliente y le digas tengo estas certificaciones ya hablan de otro punto. Precio, abastecimiento, entrega y todo eso. Entonces el tema de las certificaciones es el primer contacto que debe tener. Ya se viene en septiembre la expo alimentaria entonces muchos vienen de afuera para hacer contactos y las empresas que se presentan en la expo alimentaria normalmente tienen que ir con alguna certificación. La más básica tal vez que sea el HACCP pero la gran mayoría que se presenta y va a estar como presente su empresa ahí va a ir con algún sistema un poquito más arriba del HACCP porque esa es la primera ventana que se abre y te abre a las buenas prácticas de proveedores porque vas a gestionar bien el tema de tus proveedores en materia prima material de empaque o algún servicio que tú necesites. Entonces una vez visto cuál es la importancia en qué me sirve qué me va a beneficiar el tener implementado el BRC lo que vamos a ver es ahora qué necesito yo para que pueda tener mi certificado. Entonces por ende hay una certificación ¿cómo obtener el certificado? Lo primerito que uno va a hacer es consultar entonces ¿dónde voy a consultar? Puedo entrar a la página web del BRC y ahí tengo la información qué requisitos me va a pedir ¿no? Y puedo bajarme hoy en día es gratis me puedo bajar la norma y en la norma voy a encontrar en un capítulo todos los requisitos del BRC food food estamos hablando ya porque no es empaque no es no es broker no es almacenamiento o distribución es food proceso de alimento entonces eso es lo primero que debo hacer informarme de qué trata la norma qué requisitos es ¿no? Entonces eso es lo primero una vez que me he informado bien ya sé ya tengo la norma lo he leído entonces me preparo pero ¿para qué te vas a preparar? para una auditoría ¿no? porque tu objetivo es tener el certificado entonces es un camino no es de un día para otro es un camino que nos vamos a dar cuenta por todo lo que nos va a pedir es un camino que va a demorar por lo menos un año en el mejor de los casos medio año menos de eso habría que ver qué tan un mes no dos meses tampoco yo diría para empezar seis meses desde la implementación ya entonces primero vamos a para la preparación voy a elegir el tipo de auditoría ¿cómo quiero que me auditen? entonces si es la primera vez la auditoría tiene que ser anunciada anunciada quiere decir que me voy a poner de acuerdo con el organismo certificador para que me venga y me visite y me audite entonces concordamos en una fecha una vez que yo lo tenga madurado o sea que mi sistema que he implementado ya todo el mundo lo conoce es normal es cotidiano hacer cualquier procedimiento cualquier gestión en lo que nos pide con los requisitos yo podría pedir una auditoría no anunciada no anunciada quiere decir que en el trayecto que vas a renovar tu certificado te pueden visitar de sorpresa pero para ti ya no sería sorpresa porque se supone que ya lo tienes maduro tu sistema en este caso el BRC entonces en el Perú todavía que no la mayoría está optando por la anunciada te pones de acuerdo con el organismo certificador para que lleguen y concuerden en la fecha de auditoría el otro tipo de auditoría es de mercados mundiales esta es cuando la empresa es muy pequeña y está viendo que todavía las vallas que pone en los requisitos es medio complejo implementarlo y entonces puedes empezar con algo inicial que ya te va te quieres encaminar a tener una certificación tipo BRC estas optan normalmente a las empresas pequeñas una vez que he elegido el tipo de auditoría entonces ahora me hago una auto evaluación o sea que quiere decir que me voy a hacer lo primero sería un diagnóstico ¿no? cómo estoy frente a los requisitos entonces en ese diagnóstico va a haber brechas entonces lo que yo voy a hacer es cómo reduzco esas brechas o sea cómo hago para cumplir lo que me piden entonces empiezo ¿a qué? a implementar pues ¿no? veo qué necesito qué me falta qué requiero de repente mejorar mi planta en infraestructura de repente mejorar las condiciones en algunos ambientes tener personal capacitado entrenado que pueda al menos responder a las necesidades de lo que pide en este caso la norma entonces me preparo implemento luego una vez que he hecho esa autoevaluación ya implementado yo puedo hacerme una auditoría interna o también se le puede pedir a alguien que te haga ¿cómo estoy? ¿qué me falta? y una vez que ya diga estoy ok estoy bien ya estoy cumpliendo casi todo lo que me pide ya me contacto con un organismo certificador entonces en organismos certificadores hay varios en el mercado local ahorita vamos a ver ese punto y luego una vez que me he contactado con ellos ellos también pueden hacerte una pre auditoría entonces viene como si fuera una auditoría pero no va no va a estar afecto a calificación como que te va a servir para ver qué cosa más falta para que en el momento que se haga la auditoría al menos puedas tener la certificación en la preparación también hay que definir el ámbito o sea ¿qué quiere decir? el alcance de dónde a dónde quiero certificar el alcance lo define la empresa entonces me preparo para la auditoría entonces elijo el tipo de auditoría anunciada no anunciada me hago una auto evaluación yo mismo o contrato a los servicios de alguien para que me compare con los requisitos de la norma y selecciono un órgano de inspección o sea un organismo certificador para el BRC una vez que he hecho eso planifico la auditoría llega ya el día de la auditoría o sea veo concordamos fechas y lo que tengo que asegurarme es de disponer la información para planificar la auditoría hay que conocer ciertas cosas ¿no? en este caso saber cuántas personas se necesita para la auditoría si la empresa es grande de repente requiere dos auditores o de repente suficiente con uno lo que se tiene que ver también es cuántos días va a tomar la auditoría entonces el organismo certificador va a pedir cierta información ya para llegar a determinar y hacer el cálculo de los días de auditoría que podrían ser dos días tres días dependiendo de la complejidad ¿no? tamaño de la planta cuántas personas laboran qué líneas desarrolla la empresa y qué productos ¿no? para ver también si hay un auditor calificado para ese tipo de producto ahí se habla del cálculo de la duración de la auditoría si hubiera en el trayecto de la auditoría si hubiera alguna no conformidad o sea que se encuentre algún hallazgo y se compare con la con este caso con la norma con el cumplimiento de la norma pueden haber algunas no conformidades ¿no? entonces para ese caso te dan un tiempo ¿no? para que lo puedas levantar como máximo 28 días ¿ya? entonces tampoco no lo vas a dejar por meses ¿no? entonces hay un tiempo para que razonablemente lo levantes ¿no? que normalmente van a ser algunas no conformidades leves pues la idea es que te hayas preparado bien ¿no? para ese día de la auditoría ¿ya? y después de esa de esa auditoría y no conformidades y por hoy haya salido bien la idea es que todo el mundo salga bien ¿no? quien pide una auditoría de BRC es calificar después después que hayamos tenido la certificación la idea es mantenerlo ¿no? nadie se mete a certificar algo complejo que uno ha invertido bastante en recursos y al año siguiente dejarlo no creo que sea así la mayoría quiere certificar y al siguiente año quiere mantenerlo entonces hay una pos auditoría entonces eso lo que se hace son las visitas para ver cómo está tu sistema ¿ya? y también en esta pos auditoría una vez que ustedes tengan hayan salido bien también el uso del logo o sea el BRC como es privado entonces cualquier persona no puede usarlo así nomás el logo no porque el logo no se puede poner en el producto terminado o sea si yo pongo en la etiqueta y pongo ahí el logo de BRC eso está prohibido no se pone en el producto entonces hay unas pautas para cómo usar el logo y ahí una vez que ya tengan la certificación tienen que están en constante comunicación con el organismo certificador y el BRC para ver algunos temas cambios en alguna versión o algunas novedades por ahí se les puede ir avisando ¿no? entonces cómo me preparo para la auditoría como les dije lo normal son las auditorías anunciadas se concuerdan la fecha obviamente la empresa tiene que producir ¿no? porque no puede estar plantado la empresa y el personal también para que vaya a hacer la auditoría tiene que ser el apropiado ya entonces una vez que me he preparado para la auditoría pueden haber las anunciadas y las no anunciadas entonces lo que nos interesa es qué necesito o cómo me van a calificar entonces al final de todo eso es no tener no conformidades o tener pocas no conformidades no conformidades es que no cumplas con algún requisito que te pida y ellos van a calificar en tres tipos de no conformidades pueden ser mayores menores o críticas y de acuerdo a eso que ahorita vamos a ver te da un calificativo tú puedes tener una doble A que es como si fuera un 18 una A una B C o D por debajo de D no hay si está por debajo de D es que no calificas no certificas las no anunciadas es casi parecido pero la diferencia vamos a ver que en la calificación vamos a encontrar a un costadito del grado una más si ustedes van a ver un certificado y cuando vean la calificación el grado que han tenido y ven una más quiere decir que esa empresa ha optado por una auditoría no anunciada entonces esa es la forma de darnos cuenta entonces para seleccionar el organismo certificador yo puedo ver en el directorio del BRC yo puedo ver empresas y puedo ver organismos certificadores que hay en cada país hoy en día en el Perú solo hay seis que están en su directorio del BRC tenemos a NSF que es una empresa también americana que tiene muy buena buenas certificaciones del tipo de GFCI el tema de inocuidad SGS ACERTA que es española CONTROLUNION AENOR y LRQA esos son los que hay en Perú si yo veo en otro país veo en el directorio y puedo saber quiénes son los que pueden certificarme ya entonces debo consultar también qué estándar quiero certificar porque habíamos dicho en el BRC no solo hay food sino hay broker hay el tema de almacenamiento distribución empaque productos de consumo directo el programa Global Market es para el que recién quiere implementar y está todavía en transición entonces hay un nivel básico que son los requisitos mínimos que te pide el BRC hay un nivel intermedio donde ya te pide los requisitos mínimos o básicos más un sistema de normas obviamente robustos entonces un sistema robusto es inocuidad con calidad entonces como que para el que quiere empezar puede ir por acá porque ya hay el compromiso de que al siguiente año de repente ya certifiques ya con el BRC entonces puede haber no conformidades y la forma de calificar acá no hay no hay grado solo te entrega nomás el certificado con el cumplimiento estas no conformidades en los hallazgos que se encuentren si hay una crítica no certifica una crítica es algo que realmente esté afectando la seguridad del alimento o el tema legal entonces si se detecta eso en la auditoría no tienes la certificación una mayor es donde hay algo una sospecha mediante pruebas objetivas que se hayan encontrado en la auditoría de que no estés cumpliendo y que puede afectar la inocuidad la inocuidad la calidad la seguridad o legalidad y una menor es que no afecten nada de repente estés cumpliendo el requisito a medias pero que ese no cumplimiento de ese requisito no afecte no afecte la inocuidad entonces bajo esas tres formas es que se califica y se va a hacer una suma una combinación de las no conformidades y de acuerdo a eso vas a obtener el grado la idea es poder llegar solo a D o sea si tienes una crítica no certificas y acá podemos ver las combinaciones de mayores con menores pero obviamente que yo debo verme preparado no voy a estar por abajo entonces el BRC una vez que yo he pasado la auditoría y he obtenido el certificado entonces es el cumplimiento de los requisitos entonces ¿en qué voy a cumplir a grosso modo? en que yo esté aplicando bien mi sistema HASA después el tema de higiene higiene de los alimentos para cuidar de que no no haya ninguna posibilidad de que se contamine entonces higiene y seguridad alimentaria con sistema de calidad son esas tres cosas o sea tres grupos grandes que si yo los tengo bien y tenga el certificado quiere decir que yo estoy cumpliendo en gran parte con todo lo que me pide el BRC entonces obviamente que hay el compromiso por mantener la seguridad ¿no? en el caso al consumidor y las relaciones de los grupos de interés ¿no? todos los todos los que intervienen en la cadena agroalimentaria ¿no? ¿qué dificultades encontramos para implementar y para certificar? requiere una inversión por parte de la empresa porque debe cumplir con los requisitos que te pide la norma volvemos al inicio que les dije es una norma privada y es una norma voluntaria si ustedes quieren implementar y quieren tener la certificación del BRC tienen que cumplir con lo que pide muchos a veces dicen no me pide demasiadas cosas ¿por qué es exigente? bueno es voluntario si uno quiere acceder a eso tiene que cumplirla si no la cumples no vas a tener la certificación entonces si requiere una inversión y dependiendo del nivel de tecnología dependiendo de las condiciones que tenga la planta si es alquilado es propio si cumple con todos los criterios obviamente tu inversión va a ser menor pero si no vas a tener que invertir mucho esa es una de las dificultades y que muchos se desaniman otra dificultad que podemos ver es cumplir solo por la certificación o sea que tu objetivo haya sido solo tener el papel el certificado pero la idea no es esa porque uno si se mete a estos sistemas es que estos sistemas te ayuden ¿en qué te van a ayudar? a mejorar a la mejora continua entonces con cualquier sistema como la hizo pero este se va a enfocar alimento a tu sector de alimentos entonces ahí viene la dificultad es que el primer año todo bonito que se prepararon para la auditoría certificaron pero de ahí no lo han mantenido como que su objetivo fue acá está mi certificado le mandas al cliente y empecemos a hacer negocio pero de ahí ha habido descuido eso es otra de las dificultades también que hay otra de que hay desconocimiento de los requisitos de la norma del BRC o sea que no conoce la filosofía también de la cultura preventiva entonces todo el enfoque de estos sistemas de gestión de inocuidad se van a basar en prevención lamentablemente nuestra cultura latinoamericana no lo tiene tenemos más una cultura de bombero apagamos el incendio cuando sucede algo entonces en las plantas ¿qué pasa? mantenimiento no hay mantenimiento preventivo los equipos las máquinas funcionan hasta que se malobre cuando se malobra recién estamos pensando en repararlo cambiarlo entonces estos sistemas todo se va a basar en la prevención entonces como es una filosofía de afuera nosotros no tenemos esa mentalidad y nos choca es chocante porque todo es preventivo 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 prevenir a que no suceda el evento falta de personal competente a veces no hay personas en este caso los supervisores o los jefes necesitan tener mayores competencias conocer un poco más y a veces falta ese tipo de recursos humanos acá en Lima podemos encontrar mucha competencia pero vamos a otras regiones a veces no hay y a veces de Lima tienen que ir a suplir esos puestos que se requieren alta rotación también del personal calificado en este caso a veces hay empresas que no tienen una buena política del manejo de recursos humanos entonces ¿de qué te sirve haberlo formado? haberlo mandado a cursos que conozca la norma que conozca los requisitos que haya sido auditor interno todo para que de repente con algunas condiciones que no son buenas para el trabajador se vaya como empresario has hecho una mala inversión entonces lo que se ve es hay mucha rotación y sobre todo de las personas jóvenes porque obviamente ellos buscan su beneficio todo el mundo quiere estar bien entonces el empresario también tiene que pensar en que cuide a ese recurso que te ha costado esfuerzo formarlo porque que vaya una capacitación cuesta te puede costar dinero o tiempo por ambas partes entonces ahí es esas son las dificultades que normalmente se encuentran en los sectores mediano-pequeños las empresas grandes bueno en esa parte si manejan bien y a veces hasta ahí uno que entra ahí hasta hace carrera porque hay puestos que puede ir subiendo se va capacitando mejora sus ingresos pero eso es lo que no se ve en los sectores medianos para abajo mediano-pequeño a veces el personal que está a cargo de este sistema es uno solo él tiene que ver todo esas son las cosas que se encuentran como dificultades que se encuentran